A nuestros muchos amigos, Carrasco, Parada, Latino, Guerrero, Rojas de Negri, tantos, miles más, y a los muchos de los que se han matado por la dictadura en nuestro país. Desde esa cerca donde el odio ha confinado, la sonrisa amada mía, yo me desangro en la ausencia de tus manos, y me duermo con tu universo, que es fuerza y vida en el silencio de los hijos que quedaron. Pero si muero, en la desdicha de no verte más, levántate, recógeme, no ha sido en vano el sacrificio de la carne, levántate, recógeme, no ha sido en vano el sacrificio de mi cuerpo, hasta siempre, amor, hasta siempre. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.